Mirá que nos llegó a Bandageek, mirá, ahí la página, nos llegó el Motorola H20 Lite y el Moto G60S. Varias pruebas vamos a hacer con los teléfonos, que esto y que el otro, tanto en el canal del que les habla, como en Bandageek, así que estén atentos, porque se viene la comparativa de estos dos teléfonos que tienen mucha semejanza en algunas cosas y no tanta en otras, principalmente en el procesador, pero bueno, vamos a hablar de eso en otro momento, están muy buenos los dos, pero calculo que van para público distinto. El Moto G60S está a 50k acá en Argentina y el H20 Lite está a 70k, o sea, 20.000 pesos de diferencia, a tener en cuenta, pero bueno, te vamos a contar cada una de las características en otro video. Seguinos. Seguinos.